Amiga, ¿a usted qué le pasa, pues? Filar, Filar, la verdad, la verdad, yo no sirvo para estas cosas. Yo le agradezco todo lo que usted está haciendo por mí, pero esta no es clara. Ay, amiga, usted sí es lo más hermoso, usted es lo más lindo que parió la tierra, que todo el mundo sepa que esto es lo más lento, que a mí está tan lenta. Calma, calma, Pilar. Yo me siento con mucho sueño, yo me quiero ir para mi casa, yo no estoy para estos crotes. Vamos, vamos, vamos. Vamos a coger un trato. Santi, Santi, mi amor, de ahora en adelante quitaremos una palabra de dos letras. ¿Qué significa negación? No. Te dije que no le íbamos a volver a decir. Mami, la acabaste de decir. No lo he dicho en ningún momento, no sería más bien que tú lo dijiste. Bueno, va, hagámoslo, hagámoslo y podemos empezar con... ¿me das un cargo? ¿Eh? No, mi hijito, ¿y qué más le pide el cuerpo? No, más bien olvidé. Me volví a decir, ma. Santi, Santi, mi amor, ya encontré el camino del bien. No mojes tu pan, ni tu alimento, ni en la sangre, ni en las lágrimas de tus hermanos. Mira, una dieta vegetariana te ayuda a lograr el equilibrio entre la paz y la armonía. No solo de tu cuerpo, sino del espíritu. Amén. Santi, Santi, mi amor, vengo a hacerle una limpieza a tu cuarto. Ay, mami, no. Mami, mi cuarto está limpio. Estoy estudiando, por favor. Santi, es que no me refiero a esa clase de limpieza. Me refiero a que tú necesitas limpiar tu alma, limpiar tu espíritu. Mami, eh... Siéntate, por favor. ¿Qué es lo que en realidad quieres hacer con todo esto? Yo solamente estoy buscando mi tranquilidad y mi felicidad. Bueno, y entonces, ¿por qué no vas hacia ella? ¿Por qué no...? Pones en práctica todo lo que ya aprendiste. Eso ahí. Mami, esta semana hay que pagar la universidad. Mi amor, ¿sabes más o menos en cuánto quedó el semestre? No. Ah, bueno. No te preocupes, igual entonces yo ya... Yo hago una llamada, ¿vale? Ya. Una llamada y pregunta. Vale, mami. Gracias. Buenos días, Universidad de Afit. ¿En qué le puedo colaborar? Buenos días, señorita. Usted es tan amable y me confirma en cuánto quedó el semestre de Ingeniería y Diseño de Productos. En este momento están 7 millones 800 mil. Bueno, y le hago otra consultica. ¿Todavía están abiertas las inscripciones para administración de negocios? Sí, señora. Claro que sí. Si quiere, le tomo los datos por este medio o puede acercarse en horario de oficina a la universidad. Listo. Yo prefiero entonces ir mañana. Muchísimas gracias, señorita, que esté muy bien. Amiga. Amiga, por fin, por fin. ¡Ya lo hice! ¿Qué hiciste? Que me inscribí en la universidad. Bueno, te felicito. Eso era lo que querías, ¿no? Bueno, yo estoy ocupada. Hablamos después. Chao. ¿Están listas para el bullying que te van a hacer hoy? ¿Usted está listo para los cuentazos que le voy a dar si me sigue molestando? No, mami. En serio. En serio que... Que te daría bien en tu primer día. Esa catana se les va a full, ¿no? No, mami. Ey, escucha. Deja ver. Buenos días, jóvenes. Hola. Bienvenidos a la clase de Introducción a la Economía. Gracias, monitor. Me tiene ya todo listo. Aquí vamos a tratar estos conceptos acerca de la economía, ¿no? Buenos días. Esta es la clase de Introducción a la Economía. Sí, sí, por favor. Gracias. 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 ¡Gracias!